Música Amigos, amigas, muy buenas Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Magia FM Radio y Televisión Os saluda Alberto Lajas Bueno, hoy miércoles 4 de septiembre vamos a hablar de numerología En este canal hemos hablado con varios numerólogos y numerólogas Y hoy lo vamos a hacer con Ricardo Izquierdo Que bueno, nos va a dar su visión más íntima o más personal de la numerología Porque he explicado muchas veces que el motivo de que yo traiga a muchos terapeutas En estos casi 14 años que llevo de andadura Es porque siempre deseo que podáis tener las distintas versiones Aunque se hable del mismo tema Básicamente siempre hablamos de lo mismo, de temas muy parecidos Pues de Reiki, de terapias alternativas, de ovnis, etc. Y al final la idea es que en la multitud, en la variedad Uno pueda escoger qué es lo que más le gusta de un terapeuta O de un libro o de allí donde saque información Esta es mi idea hoy con Ricardo El poder tener una visión distinta, diferente a la numerología Yo no soy numerólogo, pero trabajo desde hace muchos años con numerología Porque en el momento que trabajas con el tarot Por ejemplo, yo llevo desde los 14 años trabajando con el tarot Trabajas con numerología Porque cada carta tiene un número y cada número tiene un significado En especial, para mí siempre ha tenido mucha influencia y mucha importancia Los 22 arcanos del tarot Partiendo del cero, que es el loco Y el 21, que es el mundo Son, como dice Jodorowsky Los 22 arquetipos que representan al ser humano Con todas sus vivencias y demás Los números Ya lo está comenzando a explicar la ciencia cuántica o la física cuántica No se crearon para sumar y restar Los números formaban parte de un alfabeto antiguo arameo Detrás de los números realmente está la gracia o el poder de Dios La fuente, mente cósmica, universo, como tú quieras llamarlo Por tanto, si quitamos esa parte práctica que se le ha dado a los números Para tu DNI, para el reloj, para la hora, para los meses, los días y demás Detrás de esa función práctica que hacen los números Sumar, restar, dividir y todo lo que tú quieras Hay una conexión con lo divino Los números son pura energía Y cada uno emite su propia influencia Por ello, como vamos a saber bien con Ricardo El número de tu nombre El número incluso de tu teléfono De tu DNI Tiene mucha influencia en tu vida y en cómo eres Entender la numerología No es algo sencillo y fácil Porque, como digo, mucha gente se queda quizá en la numerología pitagórica Que es quizá más esencial, más básica o más terrenal, si queréis Que no digo con eso que todos los que hagan numerología pitagórica lo sean Pero hay también otra numerología más espiritual, más kármica Por ejemplo, tuvimos aquí a Alberto Lozano Mi gran amigo Alberto Lozano Que además se ha sacado hace poco un libro sobre numerología Donde él explicaba o hablaba de la numerología Pero desde un aspecto más kármico Como digo, detrás de la influencia de los números Hay mucha sabiduría, hay mucho que aprender y saber Y por eso hoy vamos a tener aquí a Ricardo Izquierdo Que nos va a ayudar a comprender la numerología Desde su punto de vista Así que vamos a hacer una pequeña pausa Y conectamos ya con Ricardo Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad Terapias naturales y de búsqueda interior Debes leer los libros de Alberto Lajas De venta exclusiva en Amazon Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas Continuamos con el programa Amigos, pues después de esta pequeña pausa Ya volvemos aquí en Magia FM Radio y Televisión Con nuestro invitado, Ricardo Izquierdo Que nos va a hablar de la numerología Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenos desde donde nos escuchéis Muy bien, muy bien, muy contento de estar contigo aquí en el programa Para hablar de los números, de lo que nos pueden ayudar Y de lo que no se cuenta que hay detrás de los números Que hay muchas cosas que no se saben Oye, Ricardo, vamos a pensar alguien que no sabe Es extraño, es raro Pero pensemos en alguien que no sabe qué es esto de la numerología Así de una forma más o menos cercana y comprensible ¿Cómo podrías definir tú, bueno, tu significado personal de qué es numerología? Bueno, la numerología es una ciencia que es antiquísima Viene, vamos, yo siempre digo, más vieja que el hilo negro Y bueno, el origen a lo mejor es un poco aburrido contarlo Así para resumirlo brevemente Todo esto viene de la cultura hebrea, de la tradición judía Todo tiene su origen en las 22 letras del alfabeto hebreo Y en cómo un creador, llámalo Dios, llámalo energía, llámalo fuente, llámalo como quieras A través de esos 22 elementos nos construye todo lo que hay en la realidad Y por supuesto a nosotros como seres humanos Entonces, bueno, la numerología pasa como pasaba con la astrología hace años Que, bueno, pues la gente lo tiene muy asociado a el camino de vida O historias karmáticas O muchas veces pasa también, la gente piensa que la numerología solo es contar hasta el 9 Y yo esa numerología no la practico, ahora os explicaré por qué Yo practico la base 22, que es la que os cuento que viene de origen hebreo Aunque la base 9 también es de origen hebreo Pero bueno, voy a hacerlo breve y conciso y al pie Ahora profundizaremos en todos esos detalles Exacto, exacto, que me enrollo con los persianos Lo has nombrado, Ricardo Sí, Ricardo, has nombrado la astrología Y efectivamente la gente, bueno, ahora ya no tanto Pero hasta hace no muchos costaba entender Cómo los planetas, los astros pueden influir en mi vida Con los números yo creo que pasa algo igual Cuesta comprender cómo la energía de los números Puede hacer que seamos de una manera u otra Insisto, ¿cómo se puede explicar de una forma sencilla esto? Cómo la energía de los números nos influye Claro, ¿por qué funciona la astrología? ¿Por qué funciona la numerología? Porque todos estamos hechos de lo mismo Y todo es a escala Esto es una ley de las escuelas de magia De toda la vida de Dios, todo es a escala Entonces, lo que yo veo fuera también lo tengo dentro Y, por ejemplo, en el caso de la astrología El cosmos que se refleja fuera Es el cosmos que hay dentro Ya leyes del Kivalión, como es arriba, es abajo Es adentro, es fuera, lo que es arriba, es abajo Eso es Entonces, con los números pasa igual Los números, nosotros usamos los números para contar Es lógico Pero detrás de un número hay un arquetipo Hay un arquetipo Y ese arquetipo, digamos que son esas 22 energías Por las cuales también estamos hechos todos Entonces, claro Hay códigos que parece como una cosa secreta Como una cosa, bueno, hace unos años En el origen de la humanidad no era tan secreto Era algo muy común Pero a través de tu fecha de nacimiento De tu nombre Hay una simbología Hay unos códigos Que nos ayudan a entender quiénes somos Cuáles son nuestras virtudes Nuestros defectos Cuáles son las historias de nuestra familia Para mí la numerología no es una técnica predictiva Ni es una técnica etérica Donde hablo de cosas que no puedo tocar Como pueden ser vidas pasadas Bueno, vidas pasadas, por supuesto Pero yo no las puedo tocar No las puedo ver Lo que para mí es importante dentro de la numerología Lo que creo que no se cuenta Que es un poco esto, para mí la clave Es que la numerología es psicoterapia La numerología es psicoterapia Yo soy coach Y una de las técnicas que uso Para mí la principal Es la numerología Cuando alguien viene a consulta Y me dice Ricardo Yo, claro, lo primero que le pregunto Es su fecha de nacimiento y su nombre Ricardo, me pasa esto, me pasa esto Yo no escucho lo que me está contando Yo estoy escuchando números Ajá Hay una frase, por ejemplo Por lo que yo he hecho Y así me lo pagan Eso es un 12 de manual Es un 12 de manual Fíjate O las frases típicas Claro, eso es un 12 de manual Claro, la gente que lo reduce Diría, no, eso es un 3 No, hay una diferencia muy grande Entre el 3, el 12 y el 21 Que el 21 también da 3 Entonces cada número Nos cuenta una historia Un personaje Que en la tradición occidental Quizás se conocen más cercanamente Como los arcanos mayores del tarot Eso es Los arcanos mayores del tarot Es una versión occidental De las 22 letras hebreas Correcto Bueno, son personajes Y claro Esos personajes actúan dentro de nosotros Hacen que nos comportemos de una manera Hacen que hagamos cosas Esas frases que luego se escuchan De no sé por qué siempre me pasa lo mismo Pues tienen una explicación Tácita y concreta Dentro de la numerología Entonces, por lo que te estoy entendiendo Para ir comenzando a comprender La numerología Es una forma O un método O un medio Sobre todo y ante todo De autoconocimiento ¿No? Quitamos el Ver el futuro ¿No? Autoconocimiento ¿No? Para mí Y mira que he estudiado Tradiciones numerológicas Porque bueno Yo me enamoré de esto Y me he estudiado de todo Con todos De todas las maneras y colores Donde yo realmente he visto más potencial Que curiosamente Luego donde veo menos Comentar esto Es en el autoconocimiento A nivel psicológico Insisto Esos arquetipos Que hacen que tengamos unas habilidades Pero que también tengamos unos defectos Y claro Cuando yo empiezo a conocer Vale, vale Sí, las habilidades ya las conozco Yo soy muy trabajador O muy divertido O muy parlanchín Vale Muy bien O muy cuidador Bueno Vale, vale Pero La transformación El poder de transformación Está en la parte incómoda Está en esa parte Que me da vergüenza Que me da miedo Que me siento insuficiente Que todo eso son números Y en esa misma historia En ese mismo arquetipo Está El problema y la solución Y claro Cuando yo conozco Por qué me pasa Lo que me pasa Me puedo transformar Puedo Convertirme en alguien Mucho más feliz Mucho Más alegre Con menos problemas Y luego ocurre La magia Luego empiezan a pasar Las casualidades Ay, qué casualidad Que empecé a trabajar Este número Y me empezaron a pasar No sé qué cosas Claro, joder Pero está todo conectado Claro Eso es universal Oye Ricardo Ahora hablamos De la influencia Del nombre De la fecha de nacimiento Pero como Yo soy muy curioso Por naturaleza En mis 59 años de vida Me gusta siempre ir más allá De lo que me cuentan ¿No? Y aunque Todo esto De la influencia De nuestra fecha de nacimiento Y demás Es algo como muy evidente Pero hasta qué punto Nuestro número de teléfono Nuestro número de la seguridad social Nuestro número de nuestra casa Y tantos números Que nos rodean nuestra vida Nos pueden también influir Me pregunto Sí, sí, sí Claro Como no hay separación Todo es una visión De separación Pues evidentemente Todo Tiene que ver Conmigo El número De la seguridad social El DNI El teléfono La casa donde vivo El número de la calle El nombre de la calle Mira Para que te dé risa El número principal Lo que llaman Camino de vida Que a mí no me gusta Pero bueno El camino de vida Mi número Es el 5 Vale Si tú coges Mi número de teléfono Y lo reduces 5 Y si tú coges Mi número de DNI Con la letra Y lo reduces 5 He vivido en varias casas Donde todo era Una serie de unos He vivido en Bueno, no te digo La calle Pero era La calle tal Portal 1 Piso 1 Puerta 1 Luego vivía en otra calle Que era La calle tal 111 Portal 1 Piso 1 Letra A La letra A Es el 1 Ahora Vivo en La calle tal Número 11 Piso 1 Y mi número Mi número es el 6 Y siempre Yo estoy Por cosas de la economía No tengo mi casa He tenido que vivir Hemos tenido que vivir En varios pisos de alquiler En todos los pisos de alquiler Incluido en el que vimos ahora El portal es el 60 Y todo mi número de teléfono Está lleno de 6 Y otros números de mi vida Está lleno de 6 Entonces te entiendo Lo que dices Ricardo Claro Entonces todo Todo tiene que ver Todo es un reflejo De nuestra energía En un momento concreto De nuestra vida O en varios Y claro Si nosotros sabemos Leer esos números Podemos entender Qué tiene para nosotros Esa casa Por ejemplo Ahí A mí por ejemplo También es muy muy importante El número del DNI Porque claro Me identifica Me identifica No hay dos números De DNI iguales Entonces eso también Tiene una fuerza El número del teléfono Si no lo cambiamos También tiene una fuerza Muy importante Entonces Claro Si sabemos mirar eso Podremos entender Muchas cosas Que de otra manera Se convierten en Pensamientos De no sé Por qué me pasa esto O no sé Por qué ocurre tal cosa Tenemos Nos da poder Nos da poder Para construir nuestra vida Ricardo Y yo como te he dicho Que soy muy retorcido Y que me gusta Ir más allá de todo Y pregunto Las horas Del reloj También influye En cuando Estamos bien O peor O mejor Depende del número O sea De la hora en la que Vamos a hacer algo Sí Ahora estamos Ahora no sé por qué Ha pasado desde hace un tiempo Que ha sido un boom Eso nos habla Del nivel de sincronía Que empezamos a tener Los seres humanos Con otra serie de cosas Porque eso Cuando yo era pequeño Eso no pasaba Pero de repente Ha habido como un boom De ver números Si yo te enseño Mi móvil Porque yo cada vez Que me sale un número Le saco una foto Al teléfono Y en mi teléfono Prácticamente lo único Que hay son fotos Son fotos de series de números Como con las matrículas También ¿Qué podemos sacar de esto? Bien Cuando yo veo Una serie de números Que me aparecen De repente Casualmente Lo que me está diciendo El cosmos Dios La fuente Lo que tú quieras Es Oye Préstale atención A esta energía Porque se te está olvidando A veces es un Recordatorio Otras veces Es una palmadita En la espalda Oye Lo estás haciendo bien Oye No te olvides De quién eres Depende del número Que te salga Muchas veces es Ey Ricardo Que se te está olvidando esto Oye Ricardo No tengas miedo Porque mira Te estoy sacando Una serie de 7 Por ejemplo Una matrícula 777 Oye Tranquilo Ricardo Son mensajes De ese mundo Casual Que no es casual Causal ¿No? Para que nos ayuden En nuestro proceso Para que nos ayuden Yo le invito a la gente Que no se obsesione con eso Porque a mí me pasó Que le iba sacando matrículas De todos los coches Y al final Tienes que parar Al final Tienes que parar Pero fíjate Hace poco Cruzando la acera Viene un coche Y frena Y la matrícula Era 111 Oye Y todos esos son señales Guiños Que te da El creador O como lo quieras llamar Para que no se te olvide Quién eres Y Para que estás aquí Oye Ricardo Yo siempre Que He hablado O he entrevistado A un numerólogo Le hago la misma pregunta Porque sigo no entendiendo bien Algunos conceptos Yo soy Especto en muchas cosas Aunque trabajo con numerología Sobre todo en tarot Pero no soy experto en numerología A ver En el número Que va con nuestro nombre A ver Yo por ejemplo Todo el mundo Todo el mundo me conoce Como Alberto Pero Yo me llamo José Alberto Es decir Entonces cuando se va a sacar El número de mi nombre Hay que sacarlo Aunque me llame un Alberto De José Alberto Pregunto Y de hecho Esto es muy importante Lo que dices Yo por ejemplo Yo tengo una hoja de Excel Que me construí Para hacer todo el cálculo numerológico Y ahí meto los datos Y me lo hace todo Entonces Este detalle Que tú me das Yo por supuesto Miro José Alberto ¿Por qué? Primero porque Si te llamas José Alberto No sé qué No sé cuántos El nombre Yo siempre pregunto Dime tu nombre Como aparece en el DNI Entonces si en el DNI Aparece José Alberto José Alberto No sé cuántos Tengo que hacerte un inciso Tengo que hacerte un inciso La burocracia a veces falla Y en mi caso Lo han hecho con miles de españoles Se cometieron un error informático O no lo sé Y en mi DNI Soy José Alberto Antonio Es decir Me metieron en el Antonio Aunque a mí no me voy No me bautizaron Pero digo El Antonio Aunque no soy yo Influye Influye, ¿no? José Alberto Antonio José Alberto Antonio Sí, mira Verás lo que pasa Bueno Te cuento por qué Y luego te cuento una anécdota El documento de identidad Es un contrato sagrado Como puede ser Un contrato de matrimonio O una escritoria de una casa Ajá Entonces si en tu DNI pone José Alberto Antonio Tú eres José Alberto Antonio Y eso tiene un valor numerológico Legalmente, sí Energético Sí, sí Claro Entonces ¿Por qué te digo esto? Porque yo tenía gente Que venía a consulta Que me decían Mira, yo nací El día tal Pero a mí me inscribieron El día pascual Que eso pasaba antes ¿No? Es eso Entonces yo tenía Las dos cartas numerológicas Y yo iba viendo Bueno, pues me pasó una vez Me pasó dos veces Me pasó varias veces Para al final darme cuenta Que la fecha que importaba Era la de la fecha De la inscripción No la del nacimiento No la del nacimiento No, la del documento Ya, ya, ya El documento Es importantísimo Entonces, bueno Se podría hacer un estudio numerológico Con José Alberto Antonio Que igual te favorece O Te voy a coger y decir No, mira, me cambió el nombre Porque no es José Alberto Antonio Es José Alberto Que luego tú te llaman A ti te llaman Alberto Vale, pues ese fragmento Es importante también Porque ese fragmento Hay que analizarlo aparte Es decir Yo me llamo Ricardo José Entonces a mí nadie me llama José Entonces cuando yo miro mi nombre Como fracción individual No como nombre completo Sino como fracción individual Yo pongo Ricardo En tu caso Alberto Y eso tiene mucha fuerza Es que yo cuando Cuando pienso en mi nombre Pienso en Alberto Hasta se me olvida Que me llamo José Y menos Antonio Quiero decir La energía que yo siento de mí Es Alberto Porque es como me llama mi mujer Me llaman mis amigos Todo el mundo Oye Hay lo que se llaman O se han venido a llamar Los números maestros El 11, el 22, el 33 ¿Cuán importantes es para ti? Porque hoy estás aquí hablando tú Te digo porque han estado Otros numerólogos Para ti ¿Qué importancia tienen los números maestros? Más que cualquier otro número Ninguna Me alegra que me hagas esta pregunta Además Porque todo el mundo Los números maestros Es como si yo te digo Que Virgo Es el signo maestro Que está Virgo Geminis y Capricornio Que son los signos maestros Y los demás son unos pringados No Todos los números son maestros Todos los números nos enseñan algo No hay un número más potente Sí que es verdad Sí que es verdad que bueno Cuando nos salimos de los 22 principales Sí que hay como un halo de misterio Con el resto de números Pero bueno Todos los números aportan Virtudes y defectos No hay números Para mí no hay números maestros Yo me acuerdo un día Con una No te voy a decir con quién Pero con una persona muy importante De numerología Haciendo un curso con esta persona Pues esta persona estaba muy enfocada En los números maestros Yo le decía Bueno el 11 El famoso 11 No es que el 11 El 11 es que eres un canal Eres un canal Y entonces tienes una conexión Con lo divino Y eres un canal Y vas a ayudar a la gente Y yo le decía Vale pero ¿Por qué? Y no me sabía explicar Y digo vale Digo yo si te lo sé explicar ¿Por qué eres un canal? ¿Y cuál es la esencia psicológica del 11? No eres un canal y ya está ¿Tú por qué eres un canal? Porque el 11 representa La coherencia La coherencia Entonces yo tengo que tener un equilibrio Entre mi masculino y mi femenino Yo tengo que aprender a escuchar Mis pulsiones Y llevarlas a cabo La pulsión femenina La emoción femenina La acción masculina Si yo soy capaz de escucharme a mí Voy a ser capaz de escuchar Lo que hay encima de mí Y me viene que yo soy un canal Entonces No es más especial el 11 Que el 16 Por ejemplo Que a mí el 16 me gusta mucho El 18 Yo si un día a mí me preguntan Bueno ¿Y cuál es su número maestro? El 18 O sea el 18 es La traca La traca limonera Un número que también podríamos decir maestro Pues yo que sé Podría ser el 12 El 12 también tiene mucha tela El 11 es bonito Es especial El 22 Tiene su Oye El 33 Ricardo Todos los A todos los numerólogos Y numerólogas Que han estado En este canal Les he hecho la primera pregunta Y casi ninguno me ha sabido responder Hasta algunos Han torcido la cara Te lo voy a preguntar a ti ¿Y el cero No tiene importancia? ¿El cero? Sí Claro Ya pero es que está como un poquito Estigmatizado El cero El cero es el alfa y el omega Es el vientre de la mujer Es el vientre de la madre Es la potencialidad del todo y de la nada Es el cosmos Claro El cero Lo que pasa que Como a la hora de hacer cálculos No puedes hacer cálculos con el cero En numerología el cero es el 22 Es el 22 que es El arcano que iría después del 21 Que es el loco El 22 es la carta del mundo El 21 es la carta del mundo Bueno sí claro Hay que contar El cero es el loco El cero es el loco Entonces es muy bonito Porque cuando tú estudias el loco Te das cuenta de que efectivamente El 22 cumple su función Y claro un 22 Es una persona que tiene muchísima imaginación Que viene como de otro mundo Como ese loco que llega al mundo Y todo es etérico Es aire puro Y entonces tiene que aprender a manejarse En este entorno más denso Y tal Entonces ¿Qué le pasa a un 22? Por ejemplo Que a mí me gusta mucho Cosas de la numerología que me encantan El 22 es muy difícil que manifieste En la materia sus voluntades Pero claro Esa creatividad Entonces ¿Cuál es el truco del 22? En el 22 En el propio 22 está el 4 2 y 2, 4 Y el 4 es el constructor Por naturaleza Entonces te das cuenta De cómo el juego de los números Tiene su intríngulis Y cómo está medido perfectamente Para que todo cuadre Y no son cosas que me gustan Pero bueno El cero El 22 Yo personalmente Bueno Llevo muchos años Trabajando con espiritualidad Metafísica Todo esto Para mí el cero Siempre ha sido No sé explicarlo bien Tengo una conexión con el cero De hecho Cuando empecé con 14 años Con el tarot Estaba todo el día Mirando la carta del loco Pues no sé Oye A ver Yo te lo quiero poner difícil Porque si te hago las preguntas Que se hacen a los numerólogos Por la cantidad Ya sé lo que le va a preguntar ¿No? A ver Ya sabemos la influencia Que tiene nuestro nombre Nuestra fecha de nacimiento Incluso El número de nuestra casa El teléfono Todo eso está muy bien Pero ahora te lo voy a poner difícil Imagínate Que yo quiero Por situaciones de mi vida O personales O de trabajo O lo que sea Quiero trabajar Con una serie de números Que no los tengo yo O sea decir Que no están en mi influencia ¿Puedo coger varios números Y meditar con ellos Y captar su energía? No sé si me explico ¿Puedo trabajar con números Que no sean míos? De mi propiedad Claro Mira Esto es muy interesante Lo primero de todo Es preguntarnos por qué Ajá Porque detrás de esa búsqueda En números Que no los albergamos nosotros De manera natural Puede haber una Una Un concepto De insuficiencia Entonces bueno Eso es lo primero ¿No? De por qué estoy buscando A mí me pasa por ejemplo Con el 21 y con el 19 Yo no tengo ni 21 Ni 19 Ajá Y yo muchas veces El 29 y el 19 Tú cuando ves a alguien Bien vestido Elegante Y que sabe arreglarse Sabes que tiene un 21 O un 19 Eso es cierto Y entonces yo Yo no sé arreglarme Yo no sé vestirme Yo bueno Pues voy normal Por la calle Pero veo a la gente Y digo Ojo que guay Entonces desde dónde Lo estás haciendo Desde dónde Desde Desde qué lugar Quieres adquirir Esos números Que no son tuyos Que no los tienes Ese potencial Porque como te digo Puedes estar Intentando Negarte a ti mismo Entonces yo podría Coger y decir Ricardo Tú tienes tu estilo También A ver Pues qué problema hay Y a la gente Le llamas la atención Por tu estilo A lo mejor quiero ser Alguien que no soy A lo mejor quiero ser Alguien que no soy Mi respuesta En este sentido Es que Los números Que nos ha dado Dios Que nos ha dado el Creador La fuente Etcétera Son Mucho más que suficientes Para que seamos Mucho más felices De lo que pensamos Que podemos ser Ir a donde No nos llaman Es negar los dones Que nos han entregado Entonces el estudio De los números Siempre es positivo Siempre se aprenden cosas Pero intentar Vestirnos de números Que no albergamos Es como intentar Ser alguien Que no somos Muy buena respuesta Muy buena respuesta Oye entonces Como te he dicho Yo he entrevistado Muchos numerólogos Y numerólogas A mí me gustaría Que tú expliques Cómo Ricardo Izquierdo Trabaja Numerología Es decir ¿Cuál es tu forma particular O tu manera Concreta de trabajar Con los pacientes En numerología? ¿Cómo lo haces? Cuéntanos tu secreto Sí Bueno Es muy sencillo Yo trato gente De todos los colores Y de todos los tipos De problemas Gente que viene Con enfermedades físicas Estoy titulado En biodescodificación Gente que viene Con depresiones Gente que viene Con cambios de vida Entonces yo lo que hago Claro yo los números Me los sé Como la tabla De multiplicar Yo lo que hago Aquí hay como Un doble juego Por un lado Yo escucho a la persona La dejo hablar Obviamente Y hago dos cosas Una Traduzco lo que me dice En números Traduzco su Su diálogo En números Y segundo Como ya los números Me los tengo Integradísimos Miro lo que hay Detrás de lo que Me está diciendo Si tú vinieras A consultar Yo te estoy escuchando Pero yo estoy Escuchando Detrás de lo que Me estás diciendo Entonces yo ahí Es donde empiezo A ver los arquetipos Porque me está Diciendo esto De esta manera Porque me está Hablando de este problema Cuáles son sus Frases de dolor Y eso yo lo empiezo A traducir en números Y voy entendiendo Qué hay detrás Como te digo Ese doble juego Entonces a partir De un punto Yo le empiezo A explicar a la persona Mira a ti te pasa esto Por esto Por esto También veo Temas de traumas De la infancia Con mamá Con papá Yo enseguida En una carta Veo si el conflicto Lo tiene con la madre Con el padre Con los dos Incluso si ha sido abusado Todo eso se puede ver En numerología Y claro No es lo mismo Que te venga una persona Que ha sido abusada Con unos números Que con otros Entonces yo siempre digo Que mi terapia Es hecha a medida Porque me adapto A tus energías A tus arquetipos A tus personajes A tus números Y a partir de ahí Empezamos un diálogo Donde yo le explico Por qué le ha pasado Lo que le ha pasado Y cuál es el giro Que tiene que hacer Para que eso Se solucione Claro Normalmente Bueno normalmente Prácticamente siempre Nos vamos a ir A una historia Con mamá O con papá Y a partir de ahí Vamos a desarrollar Actividades Ejercicios Yo pongo deberes Yo siempre digo Que mis deberes Son sencillos Pero incómodos Porque si son incómodos No hay transformación Y ahí poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco La gente va entrando En contacto Con experiencias físicas Tiene que ser A través del cuerpo Ya sea que tengas Que ir a un monte A enterrar una carta O que tengas Que exponerte A hablar en público O lo que sea A través de esa acción física Es donde entra La transformación Sería un poco De la psicomagia De Jodorowsky ¿No? Porque quiero Bueno Hay un poquito De psicomagia Efectivamente Y luego hay otra Hoy por ejemplo Una clienta que tenía Que la han operado De un pecho Entonces Ella se siente muy cómoda Sin llevar la prótesis Pero tiene miedo A que llame la atención Porque no lleva la prótesis Entonces pues Un ejercicio que le he mandado Es que se vaya a la calle Sin la prótesis Y se quede en la parada Del autobús Cinco minutos Y dentro de dos días Diez minutos Que la vean El llevar a la persona A una acción física Es imprescindible Para una sanación Claro Que el cuerpo Hace de Contacto de puente Entre el consciente Y el inconsciente Si yo quiero Que una persona Cambie algo De su inconsciente Tengo que hacerlo A través del cuerpo Entonces todos los deberes Que yo mando Pues a veces son psicomagia Que hay que llevar el cuerpo Hay que hacer una acción física Para que eso entre En el inconsciente Y otras veces Pues es eso Oye Pues da una charla Pues háblale a tu madre Hay un ejercicio Que a veces pongo Que es escribirle Una carta de amor A tu madre Y que se la leas delante Cuando hay un conflicto Con la madre Claro Eso es una ruptura De inconsciente Acojonante Perdóname la palabra Porque claro Te rompe todos los esquemas ¿Y cómo lo hacemos? A través del cuerpo Ajá Bueno pues sabes Que te digo Ricardo Que hablar de numerología Es muy profundo Más de lo que la gente Se pueda pensar Más Hay mucho más Más allá de los números Mucho más que entender Y comprender Por ello Yo quiero invitar a la gente Estoy aquí en tu página web Y estoy viendo Que vas a dar Un curso de numerología El 21 y 22 de octubre ¿Verdad? ¿No? Mira Te digo Porque las fechas Esas fechas No sé si están actualizadas Pero te lo digo ahora mismo Te lo digo ahora mismo Aunque las fechas No estén actualizadas Lo que sí me gustaría Es que sea cuando sea Que se dé el curso Pues que hables un poquito De qué puede aprender La gente en este curso Es el 30 de noviembre Tengo que actualizar la página Vale Porque es un poco desastre No pasa nada Por ahí Tengo un 22 en lo laboral En el área laboral Entonces soy un poco caos Bueno ¿Qué vamos a ver en ese curso? En este curso ¿Qué va a aprender la gente? Sí En ese curso Vamos a ver Un fragmento De una de las técnicas Que uso yo Que es muy potente Que es base 22 La parte del espejo Esa parte Es muy potente Porque es casi Con la que más trabajo Y ahí vamos a Aprender a reconocer Cómo nos comportamos A nivel pareja Nuestras potencialidades En el trabajo Nuestros bloqueos Nuestras potencialidades A nivel social Nuestra herida De la infancia Las heridas De nuestros padres Por supuesto El camino de vida La energía Que tenemos que proteger De que no me la toquen otros ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué no dejo Que esa energía La toque otro? Entonces vamos a conocer Los 22 números Y esta parte De los estudios numerológicos Que hago yo Para que la gente Pueda empezar De una manera Suave Pero profunda A conocerse a sí misma No solo en las virtudes Como digo Sino en donde veo Que está la mayor capacidad De transformación Que es En la parte Complicada Para poder abrazar Nuestra oscuridad Y poder llevarnos Al siguiente nivel Lo que me gusta de ti Lo que he captado de ti No digo que los otros numerólogos O numerólogas Que han estado aquí No hayan aportado algo Claro que sí Pero lo que me gusta de ti Es que lo que tú quieres Es que con los números Saquemos la parte mala Para que no nos gusta Salir de la zona de confort Con los números Para realmente Autosanarnos Porque si no ¿Verdad? Es lo que te he entendido No, es que tengo Estos bonitos Estos bonitos Estos bonitos Y muchas veces Cuando le lees la carta A una persona Y le dices lo bonito Te dice Si ya lo sé No, no Obvio que lo sabes La parte importante La parte transformadora Es en lo que No puedes ver O no sabes Cómo transformarlo O no sabes Por qué te pasa Ahí, ahí Ahí está el oro Ahí es donde Convertimos el plomo En oro Eso es Bueno pues Ricardo Todo el que quiera Saber más de ti Tus cursos Todo lo que haces Tu página web Ricardo IzquierdoDiaz.com Ahí pueden verlo Alguien que quiera Una consulta contigo O acepta alguna pregunta Sobre alguno De tus cursos Y demás ¿Cómo puede contactarte Ricardo? Sí, mira Te voy a dar el teléfono Para que me escriban Mejor que la web Como ya te digo Soy un poquitín Desastre con la web Entonces que me contacten Por whatsapp Al 613-063-166 Lo repito 613-063-166 Y ahí pues cualquier duda Que tengan Cualquier problema Que quieran solucionar A nivel psicoterapeuta A nivel psicoterapéutico Pues será un placer Poder ayudarles O si quieren Información Como tenemos Tenemos gente Gracias a Dios Que nos siguen En México Argentina Colombia Y muchos países latinos Recordar Ese número Que ha dicho Ricardo Hay que ponerle Primero el más 34 ¿Ok? Muy bien Pues Ricardo Nos hemos Nutrido Un poquito De tu numerología Como digo Tú El tú Porque tú Tienes una forma De trabajar Y otros Otra No es ni buena Ni mala Es diferente ¿Vale? Yo cuando he hecho Las cartas Algún tarocista Amigo me ha dicho ¿Pero cómo haces eso? Que yo lo hago así Me siento cómodo Así Lo he aprendido así Eso Esto es así Bueno pues nos has aportado Bastante Y como digo yo Siempre El que quieres saber más Que te contacte Que te busque Que te pregunte Muchas gracias Muchas gracias Ricardo Por lo que nos has dado Y un abrazo muy fuerte Gracias Otro para ti Alberto Muchas gracias Esperamos y deseamos Que el programa Haya sido de tu agrado Te pedimos por favor Que compartas este contenido Con todos tus amigos Y familiares Que te suscribas al canal Y le des like Y que nos dejes un comentario Te esperamos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!